Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire La verdad tengo la voz un poco rara el día de hoy Pero les quiero decir que el ectorino ya viene en camino Se acaba de comer un taquito que lo mando directo al baño Y esta descargándolo así que vendrá en pocos segundos Que onda perros Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video Ya saben de que, si, de Free Fire Chicos, estoy bastante contento Ya pronto me voy a pintar el cabello Porque esto parece una mata seca gente Parece aquí que no le han echado agua en 32 días a este césped Así que podrían dejarme el color en los comentarios A ver cual me hago Si morado, verde, azul, naranja, fuego, agua, lila, hierro Lo que ustedes me digan chicos, eso me va a ayudar un montón Y continuando con el video de hoy Si quieres que te explique crack, tienes que dejar un like y suscribirte Tu me dices, suscríbete, dale like, haz un buen negocio Yo te pongo el video, pero tienes que darle like y suscribirte Así de fácil crack ¡Una ganga! ¿Ya ves Vivi? Esas si son ofertas Y bueno, de una vez que te hayas suscrito y que te hayas dejado like al video Te voy a contar de que hoy vamos a estar jugando con un skin de Shingeki no Kyojin De ataque a los titanes El cual está bastante fachera y me dio superpoderes Me dio los hacks, me dio los trucos Me dio el nivel para poder jugar esta partida Y que tú vas a quedar seguramente loco Te vas a quedar loco porque yo así me pasó Tenía mucho lag igual, pero no sé cómo lo hice Es que es una locura, es que es una locura de partida Así que chicos, comencemos de una vez Chicos, como lo ven ha salido la nueva ruleta mágica de Legión de Reconocimiento Del equipo de Reconocimiento la verdad que eso va a estar buenardo Vamos a elegir a este crack Vamos a intentar sacármela Ok, normalmente cuando estos eventos siempre suele pasar de que me las saco en el último La última, la última, de la última, la última ¿Lejiste algo? Aquí, primero voy a elegir cosas que no necesito Por ejemplo, esto no lo necesito ni esto lo necesito Antes de girar toca el botón a la izquierda para eliminar dos premios que quieran Ok, vamos a eliminar estos dos No los quiero Chao, chero, caballero Al lobby Y ok, ahora sí toca girar ¿Te imaginas que me salga esto la primera? Ajá, ajá, sí Como si estas cosas pasaran Si me sale a la primera Prometo regalar 10.000 diamantes en mi siguiente directo en Boya 10.000 diamantes A ver si me sale la primera Es imposible, pero Uno siempre cree en los milagritos No, uno siempre cree en los milagritos Uno siempre cree en... A ver si el San Pedro me echa la ayuda, crack Ahí te voy, San Pedro Eje No, ni el... Ni el pedo, crack El ayatazo me salió La quiebra, el ayato Ok Di segundo tiro Vamos a ver 19 A ver, ya cuesta ya un poco más caro En la quiebra Vamos a tirar un poquito más Además, además, además Ponte las pilas Vamos a ver Gente, me va a salir en la última En la quiebra, eh En la última, eh A ver, a ver, a ver Ahora sí La cosa se pone fea ¡Eh! ¿Qué, qué, 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 qué? Por lo menos no me salió en la última Eita Paquete masculino Lesión de reconocimiento A ver Está bueno Me gustó Vamos a darle equipo rápido Me lo equipo Me lo equipo Le caímos allá en Brasil Le caímos en Brasil A esos perros Perro No se me pongan locos, eh No se me pongan locos, eh Y no, epa, epa Uy, esto va a ser Una batalla puños Tengo lag Eita ¡Eh! ¡Perro, perro, 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 perro! ¡Uy! ¡Chamo! Jugada arriesgadísima, eh Que ya se están dando, pero Creo que era suscriptor No No, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, si era suscriptor, perdón, perdón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo salí corriendo, eh Yo sí salí corriendo Pero con todo, chico No se acordaron de mí A ver Bueno Tengo un M4 Que está buena Y le vamos a caer por acá Yo sé que hay gente más en Brasil, eh A mí A mí no me engaña nadie, eh Yo los vuelo Yo sé cuando me... Viste, yo sabía Y le está disparando a alguien más No solamente hay uno, sino dos Justo hacia el 3 Que necesitábamos Le disparaba a alguien Como por acá Ahora alguien por aquí afuera O es que simplemente Se le fue un disparo Un poquito de lag ahí Porque se le transportó El último segundo Me cago en el lag ¿Eso es conmigo? Escucho flash Escucho, escucho Escucho acción A ver ¿Qué tiene este crack para mí? Uy Sí, está bueno, eh Está bueno el luchito de luz Eh... Yo creo que ya estamos, eh ¡Diablo, señorita! ¡Qué rápido, eh! ¡Qué rápido! ¡Estamos con preciso! Vamos, lo que Demostrando ahí que somos Unos gigantes, loco Somos los gigantes del Free Fire, eh Somos los titanes Uy, como que se vino, eh Soy yo, como se vino Si tú te vienes, yo me vengo, eh Si tú te vienes, yo me vengo Cortamos algunas cosas que necesitábamos Otras que sí Y ya estamos full, full morados, eh Full... ¡Uy! No, ya entendí Yo entendí ¿Se tiró? ¡Uy! Pecho, pecho, fuera Me meto por acá Eh... Necesitamos reparador de chaleco, eh Reparadorcito Reparadorcito ¿Dónde están? No hay un reparador de chaleco por aquí, loco Pues... Cinco kills que nos llevamos Bastante intensa Partida que me está encantando Pero mal Si así son todas las partidas Con esta skin No No se puso la pared rápido Pero... Hubiera quedado más lindo el clip Si se hubiera puesto más rápido, eh Pero no se me colocaba más rápido Lo he hecho, he hecho está Kill insana Veamos si tiene inhaladores Lo tenía Lo tenía mis chavos Y el que se me ponga enfrente otra vez Para el piso también le damos No, no Esto Para el piso le damos Ya van seis Quedan 19 Y un titán Que los va a reventar Yo no he visto esta serie De hecho Hoy la voy a empezar a ver Esta noche Porque si usted dice que está tan buena Porque está buena ¿Me acantó? ¿Cómo me...? ¿Las flashes te las pasan o...? Se me puso el CR7 mal, eh Que alguien me lo cuente, eh Que alguien me lo diga ¡Que alguien me lo diga! ¿Las flash trampasan o qué pedo? No lo sé Tú dime ¿Las flash trampasan al CR7? ¿Pero qué? Yo tenía mi CR7 ya activo Pero algo pasó Explotó en el mejor momento Y casi me dejan loco Ahora que hayan 16 enemigos Yo me estoy poniendo nervioso, eh Me estoy poniendo nervioso, eh Ya la situación se está Colocando un poquito más fea Yo creo que voy a agarrar un carro Y me voy a meter a Fields, eh Porque acá después para subir Va a ser un problemita, eh Así que prefiero agarrar este carrito Mientras aún sirve Mientras aún anda ¡Que tiene tres ruedas de pichar! ¡No pasa nada! ¡No vemos! Algunos centímetros más tarde ¡No ves, pa' es, pa' es, pa' es ¡Rum! ¡Rrum! Perro lag, eh El anonimo estallido del milagrito, eh Uno muerto con Scar Nueve enemigos, no más quedan Ahí va uno Que está dando la vuelta, pero no tiene zona, eh No sé si ese receta lo debe activar Ahí está, ya no está, loco ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está? Que no lo veo Pues al parecer ¿Hay otro? No, Dios mío What the fuck, what the fuck, ¿qué acabo de hacer? Y este crack entró a zona Y yo, yo dije Yo me confundí Yo dije, no, no viene más nadie Y aparecieron dos Cuando pensaba que no venía más nadie Aparecen dos cracks Cuidado con una granada, eh ¡Eita! Puro pecho El pechado, men Se quedó en mis manos, eh Ok, yo Aquí estoy bueno Aquí estoy chido Aquí no tengo problema con nadie Yo me quedo ahí, Gris Tengo zonita por acá Solo quedan tres enemigos Dos enemigos Dos enemigos nomás Y aquí está uno Un montón de lag Por si las moscas Tiro a otra segunda pared O sea, no sé de dónde está el que me disparó Pero sé que estoy en el medio Entonces estoy seguro, eh Ahí está el que me disparó Ya le voy a pegar con este lag Ya le voy a pegar un tiro con este lag Por un demonio Lo que faltaba No, no se pone, no se pone, no se pone No se colocan las paredes, loco ¡Vamos! 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 ¡A darlo todo! ¡A darlo todo en la batalla! ¡Eita! ¡Qué bulla, gente! Imposible, eh Imposible Esto fue un bulla imposible, gente No me lo hubiera esperado No me lo hubiera creído Si me dicen que me va a hacer un bulla Como el que me acabo de hacer Le digo, estás loco Estás demente, guacho Estás demente ¡Qué bulla, loco! ¡Qué partida! What the fuck, gente Muy bueno, eh Yo era prácticamente el 13 kill, eh